¡Feliz! 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 ¿Para qué ustedes dos me están llamando si apenas las elecciones están activas y ahora hay pila de candidatos que van a ser alcaldes? Oye, alcaldes, pila, pero pila, que van a ser alcaldes. Pero, óigase algo, sepan que también hay alcaldes nuevos, cuídense los viejos, que están dando duro.